Por eso me pone contento poder saludar a Pocha Pagano. Buen día, Pocha. ¿Cómo te va? Hola, Néstor. Querido, pienso exactamente lo mismo que vos. Los afectos en este momento son muy importantes. Buen día. Quiero saludar a la audiencia, a vos, a Federico, a Miguel, a las compañeras y compañeros de Radio Rebelde. Quiero decir primero que la compañera Milagro Sala, madrina de nuestro espacio radial y miembro honorario de Wilfa Argentina, lleva 2.963 días presa por causas inventadas. Decir también que los dos tercios de la población de la Franja de Gaza son mujeres y niños y los muertos, en fríos pero contundentes números, ascienden a 38.000. Sacar cuentas. En el marco del genocidio que está llevando adelante el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Nosotros aquí, en nuestra querida Argentina, estamos sufriendo lo que podría llegar a convertirse en un hecho gravísimo de guerra del hambre. Porque esto se está transformando en eso, en una guerra que para mí nunca fue un juego. Para hablar, entonces, de Picone, lo voy a hacer muy rápido, para hablar de lo que estamos viviendo en estas horas desde que asumió este gobierno, vamos a charlar con una maestra, integrante de la CTA de los Trabajadores y actual jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, la compañera Cecilia Cechini. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿cómo estás? Se escucha muy bien, bienvenida. Y como decíamos hace un ratito, qué lindo es encontrarnos a la gente que uno conoce y con la que se tiene afecto. Y además, vos en una función que nos puede alumbrar. Yo estoy diciendo hoy, nadie tiene la verdad iluminada, nadie sabe cómo se sale de esto. Pero lo bueno es escucharnos y ver qué cosas podemos aportarnos entre todos. Así que, Cecilia, somos todos oídos. Para mí siempre es un placer compartir un espacio de comunicación con vos, Néstor, y con la querida Pocha. Así que a disposición uno ocupa coyunturalmente un lugar sin olvidarse de dónde viene y a quién represente y qué intereses defiende. Así que estamos hoy en esta jornada tan particular, como lo señalaba Pocha, yo le agrego hace rato que no había un no inicio del ciclo lectivo a nivel nacional. Y esto tiene que ver con definiciones brutales que está tomando el gobierno nacional, queriendo desentenderse de recursos que debe destinar a las provincias. Algunos para sostener los proyectos educativos, como la quinta hora, la jornada completa, la construcción de edificios, los programas orquesta-escuela, y otros porque son parte sustancial del salario de todos los docentes del país. Me refiero al Fondo de Incentivo Docente. Junto con esto, esto es lo más brutal, ¿no?, porque pretende correrse el Estado Nacional de una responsabilidad que le es propia, no solo por las luchas que dio la Cetera, sino porque lo dice la Constitución Nacional. En el 14 bis es garante de la educación, del derecho a la educación. Y bueno, se quiere llevar puesto eso, se quiere llevar puesto marcos regulatorios que fijan las transferencias a las provincias y una parte de esas transferencias al bolsillo de los docentes del país, quiere desconocer la paritaria, ha hecho un mamarracho, porque ha convocado a los miembros paritarios en el marco del mismo Congreso y a posterior de la fecha del inicio. O sea, con ninguna voluntad de resolver y abordar el conflicto. Bueno, así que estamos en esta jornada que a pesar de la lluvia estábamos intercambiando con Pocha, yo me están llegando las fotos, los videos de los compañeros yendo a la concentración que en Ciudad de Buenos Aires, junto con los compañeros de UTE y de Zuteba, se va a hacer frente al Palacio Pisurno, pero que esto se va a replicar en todas las provincias del país donde el paro viene siendo muy fuerte. Picone, te dejo algo para que le preguntes algo a la compañera Cecilia Sechine, a la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires. Yo, antes de que me pregunte, cabe hacer una aclaración, que lo que acabo de decir tiene que ver con el no inicio a nivel nacional. Digo, por esta referencia que hizo Pocha a mi pertenencia al gobierno de la provincia, que puedo contar que acá las cosas son diferentes, aunque muy complejas, muy complejas. No, a eso iba, que puedas describir, a ver, cada uno lo ve desde un lugar, estamos ante un fenómeno que en la democracia no había sucedido nunca, porque, y en la dictadura, vamos hasta el 70, esto no pasó nunca, yo parto de la idea que es un experimento, que Milley forma parte de una cofradía, ya lo mostró la derecha mundial, Steve Bannon y todo lo demás, pero ellos quieren experimentar lo que es la demolición del Estado. Lo han logrado vía guerras en Bolivia, lo están llevando adelante en Ucrania con la OTAN, va a terminar mal porque va a ganar la Federación Rusa, y Ucrania vaya a saber lo que va a quedar, porque no es que Rusia, lo decía hace un ratito, invadió Ucrania, sino que recuperó el Donbass, digo, ¿cómo lo ves vos desde la provincia de Buenos Aires, desde alguno de tus lugares? Digo, porque uno para entender lo nuevo tiene que pararse desde las experiencias vividas y de la acción, porque nosotros, yo tengo que salir al aire todos los días, no tiene tanta importancia como la que tiene ser funcionario en una provincia como la de Buenos Aires, pero cada uno piensa primero en lo personal, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me acomodó? Y después, desde este lugar, ¿cómo veo la provincia y la Argentina esta que nos impone mi ley? Bueno, con mucha preocupación, porque yo creo, coincido, suscribo 100% Néstor, lo que vos manifestás, bueno, de hecho estos viajes a Israel, a Estados Unidos, a un foro de unos conservadores que ni siquiera se quedaron a escucharlo, cabe decirlo, pero bueno, evidentemente está sobre nuestro país planteándose este dispositivo novedoso de cómo desde el anarcocapitalismo o el neocolonialismo romper con la conformación de un Estado nacional garante derechos y contenedor, en nuestro caso, de un federalismo. A mí me preocupa profundamente lo que está pasando, bueno, en la provincia de Buenos Aires lo estamos viendo con la hazaña con la que se ha dispuesto a restringir los fondos. Hay fondos, hay fondos que no son fondos discrecionales, como yo acabo de enunciar los de educación, hay fondos direccionados, así como los hay en educación, en seguridad, en salud, tienen absoluta relación con los programas. Bien, nos acabamos de enterar que tomaron la definición de dejar de enviar el fondo que tiene específico la provincia de Buenos Aires, que era el fondo reparador. Mira, Néstor y Pocha, hoy dos y media de la tarde hay una conferencia, nuestro gobernador, entiendo que tiene que ver con este tema. En este momento se está produciendo, está Walter Correa allí, una reunión con más de 100 empresarios sumamente preocupados por el destino de lo que está pasando y reuniéndose con nuestro gobernador. Pero por más que vos quieras, como provincia, ser distinto a este proyecto de hambre y ajuste y de saqueo, hambre, ajuste y saqueo, es imposible sostener políticas si te ahogan financieramente. Y es lo que vimos con lo que pasó con la discusión que emerge el gobernador llamativamente, el gobernador del PRO, Torres, pero se hace eco y vocero de muchos gobernadores de la región patagónica, pero también con el respaldo de otros, como Axel, porque lo que está en juego acá es, para mí, mira, el otro día estuve en el Consejo del Partido, justicialista, soy consejera, y una de las cosas que charlábamos con los compañeros en la previa, lo que uno percibe es que hay un proyecto de balkanización de la Argentina. Y eso me preocupa profundamente. Y además, ¿sabés por qué? Porque percibo que ese proyecto de balkanización se quiere llevar adelante, como dije recién, con el hambre, el ajuste, la miseria y la sangre de la gente. Porque esto, no hay forma de seguir soportando escenas de dolor, porque hay un, ayer creo que lo leía a Jorge Alemán, hay como un placer en este presidente de disfrute sobre el dolor popular. Y esto es muy preocupante. Yo creo que en esto es clave que los gobiernos provinciales se paran en defensa de sus cartas magnas, porque este país, además de una constitución nacional, que en este momento está siendo avasallada con el DNU, con el intento de la ley ómnibus, y con cada decisión que toma este presidente, también pretende avasallar las constituciones de la provincia, que muchas de ellas, casi todas, son preexistentes. Por lo tanto, creo que hay un marco institucional que hay que hacer valer, pero también un marco político partidario. Y ahí me paro en el gesto de convocatoria del Consejo del Partido Justicialista el sábado pasado en la provincia de Buenos Aires, para decir, acá está el partido, para defender no sólo al gobernador en este embate, no sólo al partido, que también padece las acusaciones de los sectores de poder, sino también a los intendentes que en la provincia de Buenos Aires gestionan y lo hacen con mucha preocupación, viendo el efecto de la miseria en los vecinos que defiende y representa. Claro, Cecilia, mirá, yo quisiera ser muy breve, por el tiempo, yo estaba leyendo el tuit de hoy, de este personaje. Este personaje, al que nosotros, en el programa por lo menos, evitamos nombrar mucho antes de que fuera candidato, porque esa desesperación de los medios, del tipo todos los días ahí, lo metieron, lo metieron. Pero más allá de la cosa concreta, del hambre, del tema de la salud pública, de la educación pública, yo creo que el objetivo final, como bien, y acá sé que vamos, que coincidimos los tres, está, a ver, terminar con nuestra cultura, pero no hablo de la cultura artística, no solamente de eso, sino de nuestra idiosincrasia como pueblo, porque sabemos, sabemos perfectamente bien, que lo primero que se hace para colonizar, para destruir a un pueblo, es apropiarse de su cultura, ¿no? Eso es lo que yo humildemente pienso. Sí, sí. Entonces, bueno. Sí. Voy a decir, Ceci, entonces vos decís que hoy va a haber una conferencia de prensa del gobernador de Provincia de Buenos Aires. Nos acaban de anunciar nuestros equipos de prensa, y yo estimo que tiene que ver con esto de ahogar financieramente conzaña a una provincia que aporta un grueso de la coparticipación federal, más de un 40%, que recibe apenas un 22%, y que es desproporcionado, por ejemplo, si comparás los recursos coparticipables de la provincia de Buenos Aires con los de ciudad. Y esto nos hace trastabillar en la gestión concreta de lo que los bonaerenses se merecen. Porque no hay comparación más que una intencionalidad política en un momento que se dio en la provincia de Buenos Aires, pero en otro momento cuando Macri, siendo presidente, avanza en modificar esta regulación de cómo se coparticipa. Claro, y bueno, ahora queda más que claro. Yo tengo mi visión y mi análisis sobre esto, pero no lo adelantaría por respeto. Pero ahora vamos a ver si hay gato encerrado en esta cosa. Porque yo quiero saber si el resto de los gobernadores, o algún gobernador, va a respaldar al gobernador de Provincia de Buenos Aires, el compañero, porque para mí es un compañero, Axel Kicillof. No sé qué piensas. Sí, a ver, yo lo que creo, y quiero seguir con tu análisis, Cecilia, a mí el tema de la balkanización es el tema que más me preocupa, por eso trabajando el otro día con un profesional investigador que es español y está viviendo en Rusia, va, está viviendo, está haciendo toda una tarea en Rusia, hablaba de esto, del separatismo de diseño. Desde el otro lado está estudiado. Así es. De separar y fracturar a la Argentina. Lo que yo creo, mirá vos, lo difícil que es esto, porque Kicillof lo apoya a Torres en el sentido de decirle no te voy a mandar más petróleo al gobierno nacional. Pero lo que hay atrás son empresas privadas que difícilmente le hagan caso a Torres si el acuerdo es supranacional. Digo, es muy, muy complejo. Y además, cuando se dice que lo pueden ahogar a la provincia de Buenos Aires y a Kicillof, lo pueden ahogar. Esto vos creo que lo estás certificando. Lo que no está apareciendo acá, aparecen los gobernadores, aparece el presidente, no aparece la Corte Suprema de Justicia, no apareció, están calladitos, pero no aparece el pueblo. Porque yo te digo, hacemos una marcha federal como la que se hizo en el año 94 y 95, que vinieron todos y puso en crisis a Menem. Este tipo hace menos caso que Menem a cualquier tipo de actitud, por lo menos de lo que hace la política, senadores, diputados o gobernadores. No sé, digo, me parece que falta el pueblo, Cecilia. Yo creo, y en esto sí siento que hay una... Uno se tiene que hacer cargo, ¿no?, del estado de ánimo de nuestros compañeros, vecinos, vecinas, los que nosotros decimos el pueblo. Porque hay en algunos de ellos un nivel de resignación y hasta de justificación de que las cosas las teníamos... que la fiesta la teníamos que pagar. Mira, cuando yo escucho esa frase en boca de un laburante, una mujer de a pie, que dice, bueno, esta fiesta la teníamos que pagar, siento realmente que hay una batalla cultural en la que nos vienen ganando por varios cuerpos, ¿no? Porque, a ver, ¿a qué fiesta se refieren? ¿A la política de distribución, de redistribución del ingreso? Mira, hay un compañero que es común a todos nosotros, que es Hugo Yasky, que en la discusión con la ley, cuando se oponía a la ley, puso la centralidad en algo que es clave y que es parte de lo que debiéramos militar desde los distintos aspectos. Acá se habla de la pobreza, del ajuste, pero nadie habla de lo que representa la distribución de la riqueza que producen los argentinos a partir de los recursos naturales, materiales y culturales, ¿no? Y esto me parece que nos viene quedando flojito ese debate, porque vos fíjate lo que nos costó que salga, me acuerdo, el impuesto a los aportes, a los extraordinarios, y que eso, una vez que salió, sirvió para las vacunas, para el proyecto SISU. Es más, acá eso fue una pulseada, era por un año. Sirvió para un montón. En el mundo eso se hace para que tributen todos los años y se constituya un fondo para revertir los niveles de desigualdad, porque en el primer mundo intentan incluir a los que están afuera, porque si no lo haces, el destino es esto que estamos viendo con preocupación, la balkanización, la exclusión de dos tercios de esta población. Así que yo creo que es clave, primero, reivindicar la política como forma de intervención en la realidad. Yo estoy convencida que solo es con política que nosotros podemos revertir. Bueno, ayer fue el aniversario, el natalicio, de quien nos demostró que se podía salir del infierno con política. ¿No? Néstor, cuando llegó a ser presidente del país, ni siquiera había ganado la elección, siempre se lo cargaba, que tenía menos votos que los desocupados de este país, y sin embargo, con definición política, con decisiones políticas, transformó esa realidad que parecía no tener destino. Yo hay una frase que acuño y que mis compañeros de juventud, con los que milito, me dicen, nos encanta esa frase, y yo digo que así como la escuela tiene que torcer destinos que parecen irreversibles, la política está hecha para torcer destinos que nos planean otros. Y yo creo que es con el coraje y la osadía de Néstor, con la valentía que también supo tener Cristina, pero también con la valentía y el coraje y las definiciones que toma nuestro gobernador Axel Kicillof, que nosotros le vamos a poder hacer frente a esto. No solo para ser un dique y transformarnos o intentar ser una provincia que le pone el freno para que no llegue a traspolar nuestras fronteras. Tenemos que poder articular la defensa de la patria para todo. Por eso me interesó mucho el lema con el que cerramos el Consejo del Partido Justicialista el sábado pasado en Cañuelas que es la patria no se vende y el federalismo no se negocia. Porque creo que ahí está la identidad de la Argentina como tal. Coincido con vos y tenemos que ir cerrando creo que pero viene una nueva etapa hablar de federalismo es hablar de otro modelo de sociedad del que teníamos y de división de poderes al intentar destruir todas las articulaciones que tenía el Estado-Nación y que lo va logrando y que además tiene el precedente vos te acordás Cecilia cada provincia excepto Kicillof y algún otro más muy poquito hicieron dos veces 2019 y 2023 elecciones anticipadas cada gobernador creía que podía salvarse solo primero se ganó con el peronismo pero ahora el resultado electoral fue de una fragmentación política muy grande atroz y eso creo que son cosas que hay que repensar por suerte tenemos la provincia de Buenos Aires por lo menos para poder tenerla como espacio de reflexión Cecilia muchísimas gracias María Pagano gracias por haberla traído a Cecilia por ella yo le agradezco siempre a Cecilia porque generosamente se imagino y vos también y todos la audiencia debe saber cómo debe estar Cecilia con su tarea en este momento pero es muy generosa esa palabra que es un sentimiento es una actitud tan importante que muy pocos cuentan yo para agradecerle siempre a ustedes dos el espacio decirles que en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof acordó un aumento que impide que evita el conflicto en la provincia de Buenos Aires yo por eso quería establecer una diferencia porque a diferencia de nación en enero se dio un 25% en febrero un 20% y en marzo seguimos discutiendo porque el objetivo es que la provincia que tiene al frente el gobernador Axel Kicillof tenga el cuidado hacia sus trabajadores que hacen grande esta provincia y que generan la riqueza y la contención a nuestros bonaerenses gracias los quiero un montón fuerza no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que no resista estamos organizando el cuerpo para para sostener y cuidar a la gente una abraza gracias Cecilia gracias Pocha nos vemos el lunes que viene Pochita y Cecilia cada vez que quieras es una alegría compartir con vos este espacio nos vamos nos vamos a la tarde